... Avenida 13 y 16, el bar de Sky, aquí en las parejas, o esquí, más conocido de manera popular como el bar de Chiquitón. Hace un par de semanas el dueño de este bar se encontró, al llegar el lunes a la mañana, con que habían entrado por una claraboya, se dirigieron a la caja registradora y se habían llevado alrededor de 3.000 pesos sin producir ningún tipo de desorden, de una manera muy prolija. Este lunes que pasó se vuelve a encontrar con la misma novedad, en este caso el botín podría decirse que orillaba a los 1.000 pesos, 800 o 1.000 pesos, un poco menor la suma de dinero, pero el mismo modo. Con respecto a las cámaras de seguridad que están instaladas en esta esquina, lo que nos dice el propietario del bar, aparentemente no enfoca en el ángulo de este bar y es por eso que no se puede obtener información a través de ese medio. De todas maneras, en menos de un mes recibió un robo del mismo modo el bar esquí o bar de chiquitón como se lo conoce popularmente aquí en Las Parejas.